Música Bueno, vamos a hacer el maquillaje Kat Eye Para empezar aplica primer, base, corrector Y empezamos con los ojos Voy a aplicar esta sombra en crema En todo el párpado móvil y en el párpado superior Música Ahora voy a aplicar esta sombra en crema Color gris En todo el párpado móvil Música Y también voy a aplicar esta misma sombra Bajo las pestañas inferiores Bueno, ahora por el paso delineado Que es el punto focal de este maquillaje Voy a empezar en la zona del lagrimal Y a medida que voy avanzando la línea Voy haciéndola un poco más gruesa En esta zona debe quedar muy fina Y se va engrosando a medida que va avanzando De esta forma Música La línea debe ser mucho más larga De lo tradicional, mucho más larga Ligeramente inclinada hacia las hienas Música El siguiente paso con el mismo gel Y con la misma brocha angular Es delinear la línea de abajo de las pestañas Voy a unir la línea de arriba Con la línea de abajo De esta forma Y no voy a llegar al lagrimal Sino más o menos un poquito más De la mitad del ojo De esta forma Llegando Hasta la mitad del ojo Música Voy a aplicar sombra plateada En la zona del lagrimal Pero abajo Uniéndola con la línea negra Música Música Aplico sombra negra Bajo las pestañas inferiores Música Para difuminar un poco La línea del delineado Música Aplico rímel En toda la pestaña Con movimientos de zig zag Y la dejo muy peinada Para luego Aplicar las postizas Música Bueno Aplico ahora La pestaña postiza Sobre su propia pestaña Muy pegadito A la raíz Bueno Para este look Que es un cat eye Oscuro Intenso Vamos a marcar Muchísimo las cejas Vamos a darle Mucha definición A esta zona Maquillándolas Con un color café Y el color de su misma ceja Música Ya terminamos los ojos Ahora La profundidad En las mejillas Voy a aplicar Bajo el pómulo Una línea Inclinada Oscura Me va a hacer lucir El rostro Mucho más angular Música Aplicamos el blush Ahora sí En los pómulos En este caso El color rosa Música Ahora sí Para finalizar Este maquillaje Voy a maquillar Los labios Estoy aplicando Un color rosa Música Y este maquillaje Los ojos Son Prioridad Y los labios Van en un tono suave Música Y bueno Esto ha sido El maquillaje Cat Eye Si quieres más consejos Ingresa al blog De Prati Modadeprati.com Y sigue mis recomendaciones Música Música Música